Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cambiar las trayectorias profesionales es cada vez más común y no es algo que temer. Todos conocemos la sensación, estás atrapado en una rutina en tu trabajo, pero tienes demasiado miedo como para cambiar las cosas y marcharte. Después de todo, podría poner en riesgo sus finanzas. Quizás sus familiares y amigos hayan expresado su preocupación por su deseo de cambiar de rumbo. Incluso podrían decir que es algún tipo de crisis relacionada con la edad. Pero adivina qué? Es perfectamente normal que te sientas así. Hoy en día, es bastante normal tener varias carreras. Pocas personas permanecen en la misma empresa durante toda su vida laboral antes de jubilarse. Las cosas ya no funcionan así. De hecho, el empleado estadounidense promedio permanece en un puesto solo de 4 a 5 años. Adam Chaloichep es un buen ejemplo. Chaloichep fue director creativo de una empresa de desarrollo inmobiliario en Chicago, pero, agotado, dejó su trabajo y se fue a Tailandia a estudiar. Meditación. Ocho meses después regresó. Tenía la mente clara. Su pasión por la moda, la tecnología, el emprendimiento y la estrategia de marca lo guiarían ahora. Volvió a la escuela para ampliar sus habilidades y luego fundó su propia empresa, ABC Design Larra. La realización y el éxito financiero llegaron poco después. Sí, la historia de Chaloichep es un poco extrema. Sin embargo, es indicativo de una tendencia más amplia. Una encuesta reciente de Gallup mostró que hasta el 90% de los empleados no están comprometidos o desconectados activamente de sus trabajos. No es de extrañar, entonces, que la gente esté buscando nuevas oportunidades. Las crisis que hacen mirar a otra parte no son en modo alguno voluntarias. Pero puedes usar esa misma mentalidad de mirar hacia el exterior para hacer un cambio profesional deliberado en una nueva dirección. Se conoce como un giro profesional y, para hacerlo, ni siquiera tiene que dejar a su empleador actual. Tomemos a Ami. Schoenberger como ejemplo. Se sentía atrapada como estratega creativa senior en una firma de relaciones públicas, pero aún no estaba preparada para dejar de trabajar. En lugar de buscar nuevos trabajos, Schoenberger comenzó a asumir la responsabilidad de las redes sociales y los blogs. Sus compañeros de trabajo tampoco estaban interesados. Pensaron que trabajar en las redes sociales dañaría su reputación. Pero Schoenberger lo sabía mejor y, en poco tiempo, se encontró tratando con los principales clientes de la empresa. Su condición de experta en redes sociales pronto la llevó a ser nombrada para un nuevo cargo oficial, directora de entretenimiento digital. Sin embargo, pivotar no es algo que se haga sin planificar. Veamos ahora todas las etapas a lo largo del camino. Da un paso atrás y define tus valores para saber lo que quieres lograr. Da igual si quieres fundar una empresa o si quieres asumir un nuevo puesto en tu empresa actual, el cambio puede ser abrumador. Sin embargo, puedes facilitar las cosas alejando la imagen para obtener una visión general y pensando en cómo quieres plantar tu pivote. Todavía no hay necesidad de meterse en el cómo y cuándo de tu pivote. En primer lugar, establezca su visión, piense detenidamente cuáles son sus valores más amplios. El autor tuvo una vez un cliente, Justin, que estaba harto de trabajar para el negocio inmobiliario de su familia. En lugar de ahondar en las cuestiones de lo que Justin debería hacer, el primer paso del autor fue identificar los valores y el estatus de Justin. A través de sus conversaciones, determinaron que los factores más importantes para Justin eran su salud, seguridad financiera, entorno y relaciones con personas de ideas afines. Basándose en esta información, pudieron discutir juntos las opciones profesionales de Justin. En pocos meses, Justin había sido aceptado en una escuela de negocios en San Diego con una beca. Allí, pudo conocer nuevos e inspiradores amigos, en un lugar que ofrecía un ambiente inspirador y saludable. El truco consiste en mantener el enfoque de tus sueños. No empieces a pensar a largo plazo y en términos generales, en su lugar, define una visión fundamental basada en tus valores para los próximos dos años. Pensemos en la cuñada del autor, Gillian. Un día, mientras seguía la trayectoria profesional que la convertiría en abogada, se dio cuenta de que quería dejar el trabajo. No quería pasar el año después de la facultad de Derecho escribiendo documentos legales, quería comprometerse más. Necesitaba un entorno en el que pudiera ser flexible y físicamente activa, y en el que pudiera interactuar con compañeros de ideas afines. Quizás, sobre todo, quería iniciar un negocio y una familia con su esposo. Gillian había estado tomando un curso de formación de profesores de Core Power Yoga en ese momento. Poco después de empezar, el yoga se convirtió en el centro de su felicidad. A pesar de haber aprobado el colegio de abogados, decidió dejar su puesto en el bufete de abogados para enseñar en un estudio de yoga e involucrarse en el negocio del yoga. Pudo utilizar su experiencia única a su favor, y pronto obtuvo un puesto directivo en el estudio. Este trabajo la hizo sentir mucho más satisfecha de lo que nunca se habría sentido como abogada. La lección aquí es clara, si defines claramente tus valores y tu visión, estarás mejor preparado para cambios a gran escala. Sabrás exactamente qué hacer cuando inevitablemente surjan esas decisiones abrumadoras. De un giro a su nueva carrera centrándose en sus puntos fuertes y evaluando su situación financiera. Pensar en hacer un cambio en tu carrera seguramente avivará la ansiedad. Lo sería para cualquiera. Después de todo, empezarás de cero y perderás tu cheque de pago regular actual. Para hacer frente a este miedo mientras plantas tu pivote, tendrás que evaluar tu situación actual, esta es la segunda parte de la plantación. Implica considerar cómo tus puntos fuertes actuales te ayudarán a seguir adelante y hacia arriba. El resultado es que no volverás a empezar con una pizarra en blanco, ya que sabrás exactamente cuáles son tus puntos fuertes. Pregúntate, ¿hay algún desafío específico que me atraiga? ¿Qué me da energía? A veces, tu cartera de carreras puede ser la respuesta. Otras veces, puede que tengas que mirar un poco hacia atrás. Llévate a Jason Chen. Comenzó en el marketing de contenidos, pero ocupó el puesto de gerente de producto en una empresa emergente. Mientras hacía la transición a su nuevo puesto, encontró una evaluación de fin de año de sus años de jardín de infantes escondida entre documentos antiguos en su casa. En él, su profesor había escrito, le gusta especialmente trabajar con la computadora, los juegos y hacer cosas. Era la confirmación de que su interés por las computadoras y la construcción había estado ahí desde el principio. Y lo que es más, le dio un enorme impulso de confianza, se dio cuenta de que no era aún apegado a la cultura de Silicon Valley. Ahora sabía que su nueva posición seguramente aprovecharía los puntos fuertes que había tenido toda su vida. También puede reducir el estrés que implica el cambio al comprender mejor su situación financiera. De esa manera, sabrá cuando puede darse el lujo de correr un gran riesgo y, lo que es igual de importante, cuando no puede hacerlo. Echemos un vistazo a Andrew Defley. Cuando cumplió 30 años, Defley decidió dejar de ser director de producción en NFL Films, donde había estado durante ocho años. Quería cumplir el sueño de toda su vida y convertirse en actor, pero sabía que no podía hacerlo a ciegas. Tuvo que hacer un balance de su situación financiera y elaborar un plan. Primero, ahorraría lo suficiente como para tomarse un descanso de seis meses de NFL Films. Podría usar ese tiempo para ver si actuar era lo correcto para él. Luego, si aún no ganaba lo suficiente actuando solo después de seis meses, comenzaría una actividad secundaria relacionada con la producción. De esa forma, podría seguir haciendo audiciones para papeles. Estas ganancias paralelas aprovecharon los puntos fuertes de Defley al utilizar sus habilidades ya adquiridas. Pudo mantenerse económicamente seguro y, al mismo tiempo, avanzar hacia la carrera de sus sueños con confianza. Ha funcionado bien. Desde sus comienzos, Defley ha conseguido papeles en series web y programas de televisión como Heal of Ryan y El Naranja es el Nuevo Negro. Los pivotantes exitosos dependen de una red de mentores y asesores. Una vez que tengas una buena idea de las bases necesarias para dar un giro, será el momento de buscar oportunidades. Algunas personas piensan que lo que se necesita en esta etapa es un mentor profesional, alguien que brinde consejos expertos a largo plazo. Pero puede ser una tarea laboriosa encontrar a alguien que asuma este rol que consume mucho tiempo. Pero no te preocupes, en realidad es mejor trabajar con una serie de mentores y expertos puntuales. En muchos casos, estas sesiones de asesoramiento se transforman en tutorías a largo plazo. La propia autora es un buen ejemplo de ello. Cuando comenzó como entrenadora profesional y oradora, no buscaba una mentora a largo plazo. En cambio, llamó a Susan Bialy, una experta en entrenamiento y oratoria, y le pidió una conversación única. Durante la llamada, Bialy se ofreció a ayudarla regularmente, incluso sugiriendo que se registraran todos los meses. De hecho, se han mantenido en contacto hasta el día de hoy. Si piensas que estas conversaciones son interacciones puntuales, eso generará preguntas relacionadas con la tutoría a largo plazo. No sentirás que estás presionando a tu mentor por más tiempo en el futuro. Además de estos mentores puntuales, también debes crear un grupo de amigos y compañeros con intereses similares, a quienes puedas preguntar cada vez que se te ocurran preguntas. Consideremos a Luke Stroberger. Era consultor de un grupo de petróleo y gas de Alaska y quería dar un giro dentro de su empresa. Stroberger contactó a un colega para que lo guiara. Él mismo había girado dentro de la empresa. Tu grupo de mentes maestras podría incluir amigos que tengan objetivos similares a los tuyos. La autora y su amiga Alexis Grant son exactamente así. Mientras ambos escribían sus libros, se aseguraban de estar en contacto diario para mantenerse en el buen camino compartiendo experiencias. Pero, ¿qué haces cuando no tienes amigos o colegas? ¿Que puedan ayudarte? Afortunadamente, Internet es un salvador aquí. Hay muchos sitios y comunidades a los que puedes preguntar. La autora cree que sus propios cursos de 10 semanas son la solución perfecta para mantener tu impulso. Estos cursos le funcionaron a Laura Cooney, quien encontró un grupo de mentes maestras gracias al programa de la autora. Los utilizó como un sistema de apoyo en su transición de la gestión de productos al desarrollo agrícola como voluntaria del Cuerpo de Paz en una zona rural de Etiopía. Independientemente de cómo elijas encontrar tu red de apoyo, la lección general es clara, las relaciones que fomentes al principio de tu transición seguramente te ayudarán durante todo el proceso de cambio. Genere oportunidades en lugar de esperar a que se presenten. Todos conocemos a esas personas que tienen una actitud demasiado pasiva, se quedan sentadas esperando que suceda un milagro. Sin embargo, si realmente quieres cambiar las cosas, debes buscar activamente nuevas pausas. Y los pivotantes más exitosos son aquellos que buscan oportunidades relacionadas con sus puntos fuertes. Pensemos en Sean Henry. En 1999, llevaba 10 años en el FBI, y quería pasar de su trabajo como agente especial a uno de supervisión. Sin embargo, a pesar de su experiencia y dedicación, Henry encontró que sus solicitudes fueron rechazadas cuando se postuló para cuatro puestos diferentes en la agencia. Luego, se dio cuenta de que se anunciaba el puesto de jefe de investigaciones informáticas. Aunque Henry no tenía experiencia en la división de informática del FBI, creía que podía liderar la división ante el aumento de la delincuencia digital. Sintió que podía aplicar las tácticas que había aprendido como agente especial, como las escuchas telefónicas y el trabajo encubierto, al ámbito digital e Internet. Consiguió el trabajo. Con el tiempo, Henry ascendió hasta convertirse en subdirector ejecutivo, el tercer puesto más importante en el FBI, antes de fundar su propia empresa de ciberseguridad, CrowdStrike. Y todo fue posible gracias a su proactividad, y al uso de sus puntos fuertes para detectar oportunidades. Otra forma de crear tus propias oportunidades es mediante lo que se conoce como creación de plataformas, lo que puede ayudar a que todos conozcan la dirección que deseas tomar. El fotógrafo Daniel Keyegan es un buen ejemplo. Tras dejar su trabajo de fotografía de productos en Groupon, pudo tomar las fotos de moda y arquitectura que siempre había querido hacer. Mientras tanto, utilizaba trabajos corporativos para complementar sus ingresos. Keyegan consiguió seguidores de culto por sus fotos en Instagram. Gracias a Instagram con su trabajo, logró llegar a los 100. 000 Seguidores casi de la noche a la mañana, lo que le dio un avance instantáneo. Hoy en día, la plataforma de que llegan ofrece a sus clientes, como Audi y Warby Parker, una forma de ponerse en contacto para preguntarle si puede fotografiar sus productos. Ofrece a las empresas la posibilidad de publicar sus productos en su cuenta de Instagram y, sobre todo, le gusta contactar con los hoteles de los lugares que quiere visitar. De esa forma, puede viajar y alojarse en buenos hoteles gratis. La cuestión es que Keyegan nunca dejó de crear oportunidades. Logró el éxito a través de la educación, el trabajo duro y la pura voluntad. Sin eso, su golpe de suerte nunca habría sido posible. Antes de dar un giro adecuado, ponga a prueba sus ideas con experimentos pequeños y de bajo riesgo. Ha identificado su próximo gran movimiento, y lo ha hecho reconociendo sus valores y encontrando recursos útiles. Ahora es el momento de poner a prueba tu visión en la tercera etapa del método de cuatro pasos, el pilotaje. La idea aquí es buscar formas de probar versiones a pequeña escala de su visión más amplia. De esa forma, puedes determinar mediante la experimentación si tu giro es realmente algo que te emociona. En función de los resultados, puede ajustar sus métodos de acuerdo con sus puntos fuertes y objetivos. Echemos un vistazo a Christian Robert Sybil Connelly, los comediantes de improvisación detrás de Angry Landlor, un programa de comedia neoyorquino. Angry Landlor comenzó como una colaboración experimental, ya que los comediantes querían canalizar sus talentos en un nuevo formato que se ajustara a sus intereses. Sin embargo, cuando se asomaron al escenario durante su tercer espectáculo y vieron solo a ocho personas entre el público, supieron que tendrían que adaptarse. ¿Qué funcionaba y qué no funcionaba? ¿Cuáles serán sus puntos fuertes? Luego dieron con la respuesta, tenían que establecer contactos con comediantes y construir su marca. Como tal, ajustaron su enfoque y comenzaron a construir su perfil en las redes sociales. En poco tiempo, publicaron videos cortos en YouTube y ampliaron su red de comediantes. Gracias a estos esfuerzos, Angry Landlor ha sido un espectáculo con entradas agotadas desde entonces. A veces hay que hacer la prueba piloto por etapas, lo que significa aumentar gradualmente el riesgo en los experimentos. De esa forma, no se implementarán todos los cambios nuevos de una sola vez. Bob Gower lo hizo. Es consultor empresarial para empresas de la lista Fortune 100, pero una vez trabajó en el desarrollo de un curso de bondage para parejas para principiantes. Gower organizó una serie de proyectos piloto para probar su idea. Sin embargo, usó el seudónimo de Ryan White para mantener el ajetreo separado de su trabajo diario. En lugar de hacer una enorme inversión en el proyecto, Gower continuó con su consultoría. Pensó que si había suficientes personas interesadas en el grupo de Facebook y en la guía gratuita en PDF sobre la esclavitud básica que había escrito, lo vería como un indicio de que también habría interés en un libro electrónico. Y luego, si su libro electrónico tenía éxito, trabajaría en el desarrollo de un curso en línea. Sin embargo, los experimentos resultaron diferentes de lo que esperaba. A Gower todavía le gustaba el proyecto, pero se dio cuenta de que no tenía sentido ampliarlo para convertirlo en un trabajo a tiempo completo. Sin embargo, no fue una pérdida de tiempo. Pudo utilizar sus historias de la vida real sobre su empresa de esclavitud en su trabajo de consultoría. No solo le dio una ventaja, sino que también lo hizo parecer auténtico. Tal vez tú, como Gower, descubras que tú pilotaje te llevará por un camino diferente al que imaginaste al principio. Los temores relacionados con el lanzamiento de tu pivote se pueden superar fijándote unos criterios de lanzamiento. Una vez que hayas evaluado tus valores para establecer tu pivote, hayas buscado oportunidades y conexiones y hayas puesto a prueba tu supuesto movimiento, lo único que queda por hacer es lanzarlo. Sin embargo, para algunas personas, el miedo al fracaso puede impedirles alcanzar su punto de vista en primer lugar. No caigas en esta trampa. Identifica los criterios de lanzamiento específicos para determinar cuándo poner en marcha tu plan. Deberás realizar algunos procedimientos básicos de solución de problemas y estar preparado. El uso de criterios de lanzamiento funcionó para Tom Meitner. Meitner trabajaba respondiendo correos electrónicos de servicio al cliente. Su esposa, Amanda, hizo el mismo trabajo pero en un turno diferente. Nunca tuvieron la oportunidad de verse. Meitner sabía que estaba sobrecalificado para su trabajo y decidió escribir a 300 empresas y ofrecer sus servicios como redactor publicitario. Meitner calculó que un punto de referencia del éxito sería ganar 2. 500 dólares al mes trabajando como autónomo. Si alcanzaba esa cifra, sabría que podía lanzar correctamente. En tres semanas ya había ganado 3. 000 dólares. Muy pronto, se encontró en una posición en la que podía dedicarse a un trabajo más interesante, en lugar de cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. Poco después, pudo aumentar sus tarifas y ganaba una suma de 6 cifras cada año, mientras trabajaba principalmente en casa. El criterio de lanzamiento de Meitner era un punto de referencia financiero, pero el suyo no tiene por qué serlo. También podría ser una fecha específica, un hito, una indicación de aprobación externa, como la aceptación en la escuela de posgrado, o incluso un presentimiento. La mayoría de las veces, las ansiedades que implica el lanzamiento tienen sus raíces en el miedo al fracaso. Sin embargo, recuerda que un buen giro también implica apartarse de un concepto original, especialmente si está claro que las cosas no van según lo planeado. Eso no es fracaso, es adaptación. Llévate a Christian y John. Dejaron sus trabajos como comerciantes de materias primas y fundaron Spring Groups, un negocio agrícola urbano. A pesar de que la empresa emergente estaba demostrando ser rentable después de un año, estaba claro que el proyecto no iba a ser la fuente de ingresos que esperaban. No fue suficiente ni siquiera para garantizar el futuro financiero que era tan importante para ambos. En consecuencia, vendieron la empresa y se separaron, pero pudieron recuperarse. En lugar de volver a operar, John consiguió un trabajo en una empresa emergente de análisis predictivo. Christian, por otro lado, aceptó un trabajo en ventas en una empresa de tecnología. En última instancia, los fracasos son sólo oportunidades para dar otro giro. Y si te sientes estancado, vuelve a los tres primeros pasos, plantar, escanear y pilotar. Y así es como pivotes. Los gerentes pueden implementar el método de pivote en sus propias empresas. Lo mejor del método pivotante es que sus usos no se limitan a quienes optan por nuevas carreras. De hecho, los gerentes pueden emplearlo en sus propias empresas. Si bien los gerentes rara vez hablan sobre la movilidad profesional con sus empleados, una encuesta reciente de Incorporated reveló que el 51% de los directores ejecutivos identificaron su mayor desafío como atraer y retener a empleados capacitados. Si eres gerente, depende de ti empezar a hablar con tus empleados sobre el cambio. Así es como se mantiene un buen personal. Pensemos en Courtney John Reeder, empleada de un estudio de arquitectura. John Reeder pensó que había realizado su curso como coordinadora de comunicaciones digitales en la empresa. Aunque le gustaban sus proyectos y el trabajo de la empresa, sentía que no la valoraban lo suficiente, por mucho que trabajara. Al final, lo dejó. Lamentablemente, los sentimientos de John Reeder son comunes entre el personal. Como gerente, es tu responsabilidad promover y comunicar una cultura de movilidad y reconocimiento. Sin embargo, no hable con sus empleados sobre lo que podrían o deberían hacer. En su lugar, utilice los conceptos básicos del método pivotante, dirija discusiones abiertas con la simple pregunta, ¿qué sigue? Además de esos esfuerzos para dirigir un debate general, debes ofrecer oportunidades reales a tus empleados. Tomemos como ejemplo la empresa de software empresarial y analítico SAS. El lema de SAS es perseguir el crecimiento y el aprendizaje. Por lo tanto, está interesada en ayudar a sus empleados a alcanzar sus metas profesionales y personales. En consecuencia, la empresa ofrece herramientas empresariales, equipos de alquiler, recursos de investigación y más de 16.000 libros, todo ello con ese objetivo en mente. También puede ofrecer programas profesionales a sus empleados. La cadena de supermercados Whole Foods hace precisamente esto. Cuenta con programas de certificación específicos para cada trabajo que sus empleados pueden realizar, como la capacitación para el examen profesional certificado de la American Cheese Society. Estos programas permiten que los empleados de Whole Foods puedan adquirir habilidades y pasar a trabajar en secciones especializadas de los supermercados de la empresa. Solo recuerda, sé creativo. Su objetivo es fomentar un entorno en el que los empleados no se estanquen ni renuncien. Depende de ti ofrecerles oportunidades para que cambien internamente en función de sus habilidades e intereses. Al final, será la empresa la que se beneficie. Tiene la empresa la profesionalため de ingeniería de La Una Y de la Fundación Comerٹ